¡No te lo pierdas! RAM 1500 2019 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Computadora de viaje. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Ventanas eléctricas. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!